Cuatro piedras preciosas, Shakira, ¿por qué estas cuatro piedras preciosas? ¿El zafiro, el rubí, la esmeralda? Bueno, este álbum es la materialización de este proceso alquímico, sanador, en el que se han convertido el dolor en la fuerza, y la rabia en amor, y la frustración en creatividad. Y de la misma manera que las lágrimas se han convertido, yo diría que he encontrado el símil, el símil preciso, en diamantes, ¿no? Es una metáfora, es una metáfora de lo que somos las mujeres hoy, que ya, digamos, ya no, ya no, yo creo que hace muchos años nos mandaban a llorar con un libreto en la mano, a no poder hablar, a tener que aceptar el dolor en silencio, a callar, sí, y yo creo que a nosotras nadie nos tiene que decir cómo tenemos que llorar, cuando lloramos, lloramos cuando queremos, si no queremos no lloramos, como podemos, y si lo hacemos es como podemos y como nos sale mejor. Es una chica guapa, gracias. ¿Qué le diría a la Shakira de hoy a la Shakira de tu último álbum? Si le tendrías que decir algo a esa Shakira de tu último álbum, la Shakira de hoy día, con todas tus vivencias, con todos esos diamantes que salieron de esas lágrimas. que, bueno, que lo que viene, que siempre hay que buscar mirar hacia el futuro, porque lo que viene siempre está mejor. ¿Qué significa amor para ti hoy? ¿Perdón? ¿Qué significa amor para ti hoy? Mis hijos. Muchas gracias a todos. ¡Felicitaciones Shakira! ¡Gracias!